Gustavo 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué le pasa? No. Mire, si quiere venga, le voy a ayudar a que se levante y que se vaya para la casa. Vamos así. Para que no se quede aquí tirado, mire que puede pasar cualquier animal y se lo puede pasar llevando. Ayúdeme a levantarse y se lo voy a llevar para la casa. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Gracias, ¿pero se va a levantar o no? Mira, esta bien bonita. Qué chula está. Mira, como usted lo trabajaría. Mire, ve, yo le vengo a ayudar, pero así en buena onda, no es para que me estés faltando a respeto. Yo porque no quiero que venga un animal y se lo vaya a pasar llevando, mire, puede caer hasta allá, arrillo, ve. Levántese pues, le voy a ayudar. Véngase. Mejor yo, yo como usted, pero... Venga, se lo voy a ayudar, venga. Tengo un marcito ya. Joder, mi amor, ya tengo... Mire, yo de verdad le quiero ayudar, no que usted me falte respeto. No. Mire, como que yo... No, ma' danoncia llena... Para la monta abierta, mire. No, ni siquiera hace sin vergüenza, si usted no quiere que le ayude, pues no le ayudo, pero deja de andarme manoseando. Debe, me asqueroso mejor, hombre. Tenete, mi amor. es que no hay nada y las 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 en los 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 ¡Ay, no! Hijo, hijo, ya estás otra vez en este talle, mira, imagínate, por eso te dejo aquella, mira, por ese vicio que no lo dejas, imagínate cómo esa mujercita va a poder estar con un hombre borracho, hijo. Y por qué no se escase tanto que te he dicho, yo venía a ver si ponía un poquito de maíz para hacerte unas tortillas y te voy a encontrar en este talle. No puedo, mamá, dejar de tomar. Es que sí podés, tenés que hacer la fuerza vos, porque imagínate, si te dejas llevar por el vicio, ya no vas a tener medicina. Y me acuerdo de que ella me dijo, mamá. Pues sí, y cómo querés que esté con vos, cómo vas a creer que ella va a estar contenta con un hombre sí, no, es por gusto. Lo que tenés que hacer es decir, yo no sigo en esto y ya vas a dejar. Y van a estar, por si ella volviera, estuvieran bien. No puedo, no puedo, yo no puedo llegar al vicio. Claro que podés. Pues más que algo, yo me empino la botella. Yo como que la veo en la botella, yo la veo en ella. Ay, imagínate. Pásenme la empino. Pero vos sabés que eso no es ella. Dame la llave, voy a ver qué están ahí para que se te pase esa bolina. ¿Dónde la tenés? Así está. Bueno, ¿qué estás haciendo ahí? Yo quería hablar con usted, algo, es bien importante. Va, puede bajar ese bolado, por favor. Mire, yo ya le dejé las cosas bien claras a usted. Pues la última vez que yo estuve allí en la casa y le dije de que ya no quería que me anduviera buscando. Pues mire, yo a usted no le he podido olvidar, hombre. Mire, yo todavía tengo el anillo, mire, de compromiso todavía, mire. Mire, todavía lo ando. Y pues yo quisiera que volviéramos, mire. Yo he cambiado. Yo he dejado de tomar, no sé si usted se ha dado cuenta. Y usted, por este tiempo que ha estado sola, pues está más chula se ha puesto, mire. Pues yo quisiera que me dé una oportunidad más, hombre. Mire, yo tengo más de un metro en no tomar ya, mire. Y quisiera que, pues, regresara a la casa de vuelta. Y yo le prometo que ya no le va a faltar nada. Y yo no voy a tomar ya. Ya, el servicio lo dejé ya porque mi mamá me ha aconsejado y en verdad tiene toda relación. Yo hablé con mi papá y mi papá me dijo que yo no le voy a estar agarrando de juguete ahí en la casa. Que voy a estar dejándome y volviendo con usted. Que me decida. Y yo a usted le dije las cosas bien claritas. De que ya no quería que anduviera tomando porque si no yo lo iba a dejar para siempre. Y usted pensó que era broma, ¿verdad? Pues no, yo en eso no la culpo. Pero que yo la he regado, que he tomado y pues la llegaba a molestar yo todo. Usted sabe que si nos hemos dejado hoy es por su culpa. Porque usted no deja ese su vicio que tiene, que siempre anda tomando. Que siempre preferí irse allí con sus amigos y gastarse los centavitos. Que los podíamos gastar allí en la casa. Pero mire, yo lo único que le pido es una oportunidad más que me dé, hombre. De verdad se lo digo que yo no la voy a disfrutar ya. Siempre me dice así y nunca cambia. Sí, yo sé que estuvimos juntos pues yo no cambié. Pero hoy con esta experiencia que usted me ha dado yo he recapacitado y yo voy a cambiar, hombre. ¿Me lo promete? Se lo promete, de verdad, hombre. Yo lo he extrañado mucho, mire, de verdad. Yo he llorado por usted. Pues sí, yo también lo he extrañado a usted y no creo que yo le he pasado bonito. Pero también, viendo que usted nunca cambia, pues yo tampoco puedo quedarme toda la vida así, viviendo esa vida que usted me estaba dando. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué? Vamos para la casa ahorita, directo en suelo. Pero ahorita tengo que llevarle el maio a mi papá. Pero, ¿te veras va a volver? Si quiero la voy a traer o voy a llegar a la casa. Yo voy a hablar con mi papá y mi mamá. No, de mueble con ella. Si yo hablo con ella, le voy a decir que no se vaya. Pues sí, pero tampoco me puedo ir así. Si ellos son los que me recogieron después que yo me dejé con usted, mejor vámonos y mejor ayúdeme a llevarle esto, mire. Más que me picaron las hormigas ahí por andar arrancando la mazorca. Está picándome ahí. Pues sí, que ya se nos acabó el maio ahí en la casa, pues. Y como somos como siete ahí. ¿Cómo están, hombre? ¿Eh? ¿Todo tranquilo? ¿Qué nomás, hombre? ¿A qué le estás haciendo la mía lencha aquí vos? Al levantar este puestón que rebotaron a la vaca, dice que ahí le metieron. Ah, pero dice que no está la señora, ¿va? No, está maldito. Por ahí está la llave, me dejó la llave la señora. Mira. Están bloqueando, ve. Ah, qué bueno. ¿Cómo querés, pues? No, hombre, yo. He dejado de tomar, no, hombre, eso no. Echate un traguito, hombre. No, hombre. Es que eso es lo que me decían a mí. Ayer estuve platicando con Paco yo. Ah, ¿cuál Paco? No, mejor no te digo nada porque por así. Y me dice, es que él ya no toma, me dice. La mujer le pega, me dice. Ah, no, hombre. No, hombre. Sí, dicen que lo ponen cuatro patas y lo azotan, me dice. Entonces, ya la regaste. Ya caíste bien bajo porque... Dicen que tu mamá te regaña, que te tiene sustaneado. Y tu mujer te pega. Y yo a vos te decía, hombre, fíjate. Soy hombre. Lo que pasa es que ella te lo queda con el arme. No, ya echaste otro volado, vos. Porque ya no querés tomar ya con nosotros, ya. Está bueno y peor que el del bueno, mira, ve. Sí. No sos hombre, vos no sos hombre. Te haces falta para hombre, vos. Te haces falta. Le tenés miedo a la mujer que te pegue, ¿va? No, les tengo miedo. Soy hombre. ¿Voy a tener miedo a la mujer que te pegue? No, hombre. ¿Qué vas a creer? Está el trago, mire. Está bien bueno, fíjate. ¿Vos le tenés miedo a la mujer que te pegue? No. Ya no mandas en la casa. ¿Sos un gran mandilón, vos? No, tampoco. Yo tengo bien puesto, yo. Ah, sí, sí. Yo mando en la casa. Así se ve porque tu mujer te manda, vay. No, yo mando en la casa. Buen tapis, mira, ve. Sí. Pero mejor me voy porque vos sos poco hombre. No, no, qué vas. Y con mujeres no tomo yo. Ahí les voy a decir a ellos. Te voy a dar un trago, soy hombre. Da, pues echarte un trago, pues, a ver si es verdad. Va. Apártelo. Sin miedo, hombre. Dale, dale. Gustavo, yo pensé que era mentira lo que me habían dicho, y que abrazo le voy a dar yo, que uno ya había cambiado, que uno ya no iba a andar tomando, pero mira sabe que, esta fue la última vez que yo le creía a usted, yo ahorita voy a recoger todas mis cosas y me voy para donde mi papa, y ni quiero que se vaya a acercar allá, porque le voy a decir a mi papa que puro planazo lo saque, muchas gracias que se paga la vieja, a mi me paga si yo mando, esta vez la caña mía